Las diferencias entre judío, israelita, hebreo y palestino. Estos términos han generado mucha confusión a lo largo de los años, pero tienen significados distintos. Empecemos. Judío. Antiguamente, el término judío hacía referencia a un miembro de la tribu de Judá, la tribu más grande e importante del antiguo Israel. Sin embargo, en la actualidad, el término judío hace referencia a los creyentes en el judaísmo, que es la principal religión de Israel. Hoy en día, esta religión también es practicada en otros lados del mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, a los creyentes de esta religión también se les dice judíos, independientemente de su nacionalidad. Israelita o israelí. El término israelita se refiere a la nacionalidad, y se usa ese término para referirse a los ciudadanos de Israel, independientemente de su religión o raza. Hebreo. El hebreo es el idioma oficial de Israel, y es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Actualmente, el hebreo es utilizado en todo Israel, y es enseñado en varios lugares del mundo como cualquier otro idioma. Sin embargo, en la antigüedad, el término hebreo era una designación para el pueblo que descendía de Abraham, Isaac y Jacob, antes de convertirse en una nación. Desde esa época, el hebreo era el idioma de Abraham y sus hijos. Palestino. El término palestino proviene de los filisteos, un grupo muy antiguo y mayoritariamente árabe, que vivían en las tierras donde hoy es Israel. Los palestinos o filisteos, fueron enemigos de Israel desde la antigüedad. Estas constantes guerras y conquistas mutuas, hicieron que nunca quedara claro de quién era el territorio por el que peleaban. Este es un conflicto que se extiende hasta el día de hoy, y que no tiene signos de tener una solución clara. Hoy en día, los palestinos viven principalmente en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Gracias.